Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado, por último quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente, por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial, te recomiendo que te unas al canal, te puedes unir por tan solo 3 dólares y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes, muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde hace unas cuantas semanas que se dio la noticia de que el actor David Corenzwed sería el nuevo Superman, debo decir que esto es algo bastante decepcionante, pues si nos damos cuenta el nuevo Superman no es un actor afroamericano y es que siempre vemos lo mismo de Superman en el cine, siempre es interpretado por un actor blanco y para el colmo siempre nos presentan la misma y repetida historia de Superman, nunca nos dan algo nuevo y fresco, pero el nuevo Superman debió ser un actor afroamericano debido a que los afroamericanos lucharon en Estados Unidos para lograr su libertad, para dejar de ser esclavos y como sabemos Superman es un superhéroe que lucha por la libertad y la justicia, pues de hecho él representa la libertad, así que debieron elegir a un Superman afroamericano para que representara la libertad de todas las razas de la tierra y la abolición del racismo del que tanto sufre el mundo, y aquí podemos notar la falta de profundidad que tiene Hollywood por sus personajes, ya que de nuevo nos van a presentar una historia poco profunda de Superman, es decir una película que será olvidable y solo para que te entretengas unas cuantas horas, lamentable pero cierto, pero déjame en los comentarios, crees que es incorrecto que el nuevo Superman no sea afroamericano, déjame tu opinión en la caja de comentarios y si crees que esta película será una porquería.